... Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos por venir, a todos los medios. La conferencia del día de hoy tiene que ver con contarles a toda la población de San Javier qué pasó la semana pasada, el día viernes y sábado, en la cual participamos de la delegación de la provincia de Santa Fe en la promoción y difusión de todos los atractivos del corredor Ruta 1, particularmente de la ciudad de San Javier. Así que no quiero contar yo más, sino que darle la palabra a los que fueron a difundir todos los atractivos naturales, culturales, históricos, gastronómicos que tiene la ciudad de San Javier. Así que le doy la palabra a Alejandro Lanche, a Aldana Chamorro y Candel Sartor, que fueron las tres personas que estuvieron representando a la ciudad de San Javier en esta importante actividad de difusión de todas nuestras actividades en dos lugares claves en esta época, donde hay mucha cantidad de turistas y en un lugar como Cosquín y Carlos Paz, donde ya tenemos naturalmente mucha afluencia turística a la zona de San Javier. Así que, sin más, le doy la palabra a ellos para que cuenten su experiencia, cómo fue todo el trabajo de difusión, cómo fue el acompañamiento de la provincia a través de la Secretaría de Turismo del Ministerio de Producción de Santa Fe. Así que, bueno, me gustaría que ellos cuenten, digamos, su experiencia. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a la parte de turismo de la municipalidad, haberme convocado para ir a promocionar el turismo sanjavierino. La verdad que fue una experiencia muy buena. Fuimos parte de la delegación de Santa Fe a Cosquín, a Carlos Paz, y allí promocionamos todo lo que es el turismo de nuestra zona. Formó parte la delegación Jaucanigas, o sea, Hombres del Agua de Reconquista, Román, Santa Rosa, Callastá, Arroyo Leyes, y Rincón, y Santa Fe y parte de Rosario. Se formó un grupo muy lindo porque trabajamos en conjunto, y allí nosotros llevamos todo lo que tenemos en la zona, llevamos proyectos, inclusive promociones de cabaña, de guías de pesca, nombres, teléfonos, porque a la gente de allá les interesa mucho la parte de pesca. Y fuimos con música, con juventud y experiencia. Nosotros creo que fuimos a difundir lo que es la parte de turismo y nos llevamos una sorpresa muy linda porque a la gente de Córdoba, y más en Carlos Paz, que la mayoría de los que viven en Carlos Paz, un gran porcentaje de gente son de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Pero vienen a vacacionar a Santa Fe, viven en Carlos Paz y vienen a vacacionar. Inclusive cuando estábamos en una conferencia de prensa que se hizo dentro de la municipalidad de Carlos Paz, con el intendente y toda la zona, estábamos todos agrupados y una persona empezó a preguntar, ¿San Javier? ¿San Javier? ¿Quién es San Javier? Bueno, nos hicimos presentes con Aldana y resulta que era el director de salud de Carlos Paz, que tiene cabañas en San Javier. Y dijo, yo quiero mucho a San Javier y quiero hacer algo, así que vamos a estar en contacto. Se hicieron, dentro del grupo se buscaron ideas de hacer cosas para llevar a Carlos Paz y salió posiblemente, que se tiene que hablar, ¿no es cierto? Una muestra o una feria de comidas de la zona, todo en base a pescado, que inclusive la parte de Arroyo Leyes, ellos trabajan en el Chupín, San Javier iría con el Pacú, y la parte de Román también aportaría algo, así que eso está en proyecto. Salió algo muy bueno dentro de eso, de lo que se habló. Bueno, creo que Aldana puede contarnos sus primeras experiencias, así que le vamos a dar la palabra a ella. Bueno, hola, buenos días, mi nombre es Aldana. Yo estoy estudiando la Tecnicatura Superior en Turismo, lo que es el Instituto de Luesia, y bueno, fui invitada por la Secretaría de Turismo y por Alejandro para poder participar en esta experiencia. La verdad me sirvió muchísimo, aprendí muchísimo, conocí muchísima gente excelente, hicimos compañeros en todos lados, la pasamos genial. Lo que estuvimos haciendo en Carlos Paz, bueno, fue un poco lo que contó Alejandro, después estuvimos en Cosquín, volanteando, promocionando todo lo que es la zona de la costa, encontramos gente también de todo lo que era la provincia de Santa Fe, agencias de viajes interesadas también en hotelería y cabaña de todo lo que es el corredor de la costa. Bueno, no sé. Sí, también San Javier es muy conocida allá por lo que es Pauque, porque también tuvimos mucha gente que venía justamente a consultarnos por lo que era el museo, por las imágenes de Florian Pauque. Bueno, después lo tuvimos a Candel en una hermosa actuación. Toda la gente se copó mucho con sus canciones, se pusieron a bailar. También chicos de lo que fue Santa Rosa de Calchines, que fueron a bailar folclores. Bueno. Bueno, buenos días. Yo soy Candel Sartor. Les agradezco a ustedes la invitación, a vos, Tito, y a la municipalidad, de esta aventura de una semana y pico para mí, porque yo había planificado antes ir a hablar sobre el disco que habíamos sacado con un sello grabador que se llama Crystal Music, que es Carlos Clámin, es el único sello que queda en Cosquín, sello folclórico. Entonces vi que la oportunidad era muy buena para hablar de la cultura acá de San Javier. Entonces tuvimos conferencias de prensa en la sala principal del Festival de Cosquín, cosa que fue un logro impresionante, de que los periodistas no hablábamos casi nada del disco, sino que terminábamos hablando de pauque. O sea, eso dice a las claras la importancia cultural de San Javier. Hicimos tres conferencias de prensa, dos en la sala principal de Cosquín y otra en una peña, y con la presencia de todos los periodistas hicimos más de diez entrevistas en radios y dos canales de televisión. Y bueno, hablamos obviamente de Florian Pauque, ese fue el objetivo principal. Pero luego, los días siguientes que me quedaban a mí libres, los compartí acá con la delegación de San Javier y bueno, de todos los chicos de la costa y Santa Fe, y realmente fue una experiencia inolvidable, porque para mí, ustedes hicieron de que yo actuara por primera vez en Cosquín, yo nunca había actuado en Cosquín, actué en Cosquín de Japón tres veces, pero nunca acá en el Cosquín de acá de Argentina, que para mí es una gran alegría. Y también compartir la experiencia del interés que hay por el turismo acá en San Javier y toda la zona costera y la provincia de Santa Fe, ya que el stand estaba siempre lleno, ya que también tuvimos que cantar ahí unas canciones y la gente estaba muy contenta, y los folletos se terminaron antes de lo previsto, o sea que no tuvimos que albergar antes. Eso habla a las claras de lo bien que está San Javier proyectándose en la forma turística. Así que muchas gracias, les agradezco de todo corazón esta invitación. Para mí fue una experiencia inolvidable. Gracias. ¿Cantélez, un caso que ha recorrido buenos partidos del mundo, entonces, en su reflexión, ¿cómo es visto San Javier desde afuera? ¿Cómo es visto San Javier? Bueno, San Javier, evidentemente, siempre cuando se habla de San Javier sale un nombre, que es Julio Miño, también, por supuesto, Carlos Monzón, inevitablemente también se habla de Pauque. Lo que más me llamó la atención es el conocimiento que tienen, también traté solamente con periodistas. Todos los periodistas terminaban hablando siempre del mismo tema, de la historia de Florian Pauque y los mocovíes. O sea que acá en Argentina, a donde quiera que vaya, a la radio donde vayan, seguramente se pueden explayar tranquilamente con el tema de Florian Pauque. Julio Miño también, Carlos Monzón, por supuesto. ¿Hay también que se multiplica el tipo de encuentro para San Javier? Por lo tanto, el ministro que tenía la pregunta, también lo que comentaba, ¿qué es un contacto que crea en estos encuentros? Significa mucho porque se hacen contactos con toda la zona, inclusive con gente de Córdoba que queda, o sea, piden teléfonos para decir, bueno, vamos a ir y queremos tener un contacto, el avistaje de AVE llama mucho la atención. Llevamos miel, miel de Carlitos Brand, mostramos el proyecto que tiene con la miel envasada, digamos, con envase propio, porque él pone el frasco en la colmena y no tiene manipulación. Eso llamó mucho la atención. Probaron la miel, les gustó mucho, preguntaban dónde se puede comprar, pero bueno, llevamos para degustar nada más. Así que significó mucho, mucho, mucho. Mucho, muy bueno y la experiencia nuestra fue... Y más, a mí me conmove más por Aldana, que es la que comienza, la que va a seguir. Es decir, el futuro, ese es el futuro. Ayer, ¿qué es la actividad? ¿Qué es la actividad de lo que tiene que ver con Javier y todo el futuro y todo el futuro consigo? Sí, así tal como comentás, digamos, yo creo que fue muy importante la participación que hicieron ellos tres en un evento tan importante como fue la conferencia de prensa y el stand de difusión en Carlos Paz y en Cosquín con la cantidad de público que hay. Eso habla muy bien de la capacidad que está teniendo San Javier para poder mostrarse afuera a través de folletería que tiene que ver con... Y a través de las actividades que se están proponiendo. La actividad de avistaje es una muy importante que de alguna manera nos está distinguiendo de otras localidades que también tienen río y que también tienen pesca, porque tenemos un guía especializado como Alejandro, tenemos binoculares y tenemos además un fuerte trabajo con la comunidad en lo que tiene que ver con avistaje de aves. El año pasado casi todas las escuelas de San Javier, por lo menos un curso de cada escuela, fue al vivero y estuvo haciendo algún avistaje allá o fuimos nosotros a las escuelas y estuvimos haciendo avistaje en el mismo patio de la escuela. Así que yo creo que esa es una actividad muy importante que estamos desarrollando y que la idea es que se pueda proyectar en el tiempo y que seamos un referente de observadores de aves para San Javier. Ese es un campo, digamos, del turismo que si bien no está muy explotado localmente o regionalmente, a nivel internacional tiene mucho impacto y esperamos que en algún momento podamos empezar a recibir también turistas internacionales que vengan a observar, a ver lo que cuidamos. Entonces en ese sentido creo que es muy importante la actividad de difusión que estamos haciendo para cuidar y para mostrar lo que tenemos y creo que la representación que tuvimos en Cosquín y en Carlos Paz con Alejandro, Aldana y Candel fue muy importante porque pudimos mostrar por un lado toda nuestra naturaleza, por otro lado que vaya Aldana que se está preparando para trabajar en turismo. Entonces la idea también de la Secretaría es poder incluir a personas que están interesadas y que se están formando profesionalmente en esta actividad y por supuesto a Candel que puede mostrar toda nuestra cultura además de Alejandro también que tiene mucha experiencia como él mismo decía, a través de la música. Que Candel tiene una música que nos representa y que lleva la bandera de San Javier, digamos, al hombro no solamente en Argentina, sino también en Japón y en todos los lugares que anda. Así que yo creo que nuestra comitiva fue muy interesante, muy importante en las cuestiones, digamos, personales también que es lo que por ahí se transmite cuando uno va a algún lugar y muestra su ciudad. O sea, si te entregan un folleto no es lo mismo que te lo tiren por la cabeza, que te lo muestren y te cuente la gente del lugar, cómo es, qué actividades hay, por qué le gusta su lugar y por qué lo quiere. Entonces creo que ahí se transmite diferente y creo que la verdad que tuvimos una delegación impresionante que nos representó. Así que les agradezco a los tres por haber querido participar porque la verdad que fueron voluntariamente. Así que eso creo que es importante destacar también y agradecer a los tres porque sin duda cuando los invitamos dijeron que sí y no sabían bien si se les iba a pagar si no se cubría el viaje, que no. Ellos estuvieron ahí al pie del cañón, digamos, y creo que es muy rescatable eso. Así que por ese lado estamos muy agradecidos, digamos, con ellos. Y por otro lado, hablando de las actividades que tenemos en San Javier, una es el avistaje de aves, pero también tenemos que pensar que en esta época tenemos nuestro río y además de avistaje de aves podemos hacer un montón de actividades acuáticas. Y qué mejor que hacer actividades acuáticas con bajo impacto, con bajo impacto en el ambiente. Y una de ellas es la que estamos proponiendo ahora, que fue pospuesta el domingo pasado por pronóstico de mal tiempo, que al final después hubo un día hermoso el domingo, pero hasta las 4 de la mañana del domingo teníamos pronóstico de lluvias y tormentas y fuertes vientos, por lo que tuvimos que suspender la actividad de travesía. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con deportes acuáticos relacionados al agua y al remo. Y bueno, el domingo pasado teníamos prevista la actividad de kayak, de travesía, para reconocer también nuestros ambientes de islas, para reconocer nuestra fauna y flora, y hacer algo de avistaje también en este recorrido. Y la pospusimos para este domingo. Este domingo 4 de febrero no se suspende por nada, de todas maneras no hay pronóstico de mal tiempo para el domingo. Vamos a estar saliendo entonces de nuevo a las 8 de la mañana, desde la playa, como estaba previsto, el recorrido sigue siendo el mismo, las actividades siguen siendo las mismas, las recomendaciones también. Y simplemente antes de pasarle el micrófono a Brenda, que está también en toda la cuestión de gestión, y la verdad que está trabajando muy bien, haciéndose cargo de un montón de cosas que están atrás del simple recorrido, que uno por ahí dice, no hay que organizar tanto, pero la verdad que hay que organizar muchas cosas, que valoro mucho que podamos empezar a conocer nuestra reserva, nuestra recién creada reserva natural, vamos a estar recorriéndola por el costado, y luego nos vamos a estar metiendo en la reserva, así que creo que es una linda oportunidad para que la empecemos de alguna manera a apropiar, como ciudadanos de San Javier, y de alguna manera también que empecemos a conocer los riesgos que conllevan ciertas prácticas, como por ejemplo tener perros en la reserva. Los perros son muy agresivos con lo que es la fauna nativa, entonces empezamos a tener problemas con los pequeños mamíferos o roedores que pueden estar en la reserva, ni hablar de los carpinchos, que por ahí además tenemos algunos otros impactos. Así que bueno, creo que va a ser una linda oportunidad, los queremos invitar a todos a que participen también de este domingo, y sin más le paso a la Brendi entonces para que cuente un poco más algunos otros detalles. Brenda, ¿cómo queda la relación de la travesti? Bueno, muy buenos días. Como dijo a Yelen, si Dios quiere este domingo la vamos a llevar a cabo. Fue una semana que trabajamos mucho para organizar todo, con toda la colaboración también acá de los chicos de la Secretaría, porque no es solamente nosotros, sino Liliana, Lizandro también que no están acá en la mesa, pero también colaboraron las chicas a forrar cajas, todo donde vamos a tener todo preparado. Y si Dios quiere, el domingo 28, la idea es que estén a las 7 y media de la mañana, como para el que todavía no se inscribió, que quiera participar, está a tiempo, y la idea es a las 8 estar saliendo por el tema del sol y todo eso para que no se nos haga tan pesado después por el tema del calor. Así que bueno, como dije la otra vez, más o menos calculamos 4 horas, 3 horas y media, eso va a ser, depende de cómo vayamos, si vamos haciendo muchas paradas, no vamos haciendo paradas. Así que, pero bueno, el costo es de 50 pesos, eso incluye un seguro que hicimos para cuidar al participante, un kit de desayuno que le vamos a dar una fruta, un jugo y un turrón, como para hidratarse y comer algo de proteínas. Y bueno, recomendarle el tema de la ropa cómoda, la gorra, protector, off, agua. Igualmente nosotros vamos a estar llevando agua y todo eso, pero por las dudas nunca está de más llevar en su piragua o su calla de agua. Y bueno, no, y el que no esté todavía encripto, hoy tengo 50 participantes, hasta con gente de Crespo, Calchaquí, Alejandra. Es decir, nosotros estamos muy contentos porque ha tenido realmente una repercusión muy buena. Hasta gente que no se ve encripto dice, ya se vino a inscribir, así que bueno, les cuento que todavía estamos recibiendo inscripciones, de lunes a viernes estamos acá en la Secretaría, y si no, ese mismo día en la playa se podrán inscribir. Y me hicieron muchas consultas, hay gente que no tenía piragua, va a haber calla para alquilar. Hay gente que va a traer en ese día, va a tener un costo de 300 pesos para alquilar. Así que vienen con salvavidas, todo, eso es otra recomendación. Si no tienen salvavidas, no van a poder subir. Vamos a estar acompañados por prefectura, una lanchas prefectura y dos lanchas más que van a estar haciendo el acompañamiento por cualquier cosa. Entonces, recordar, el día, el día y los horarios, ¿también los puntos? Entonces, el domingo 4, 7 y media en la playa. Recordar, la ropa cómoda, el protector solar, y mucho líquido, mucha agua. Y bueno, y esperarlos a todos, y cualquier consulta, se pueden acercar acá a la Secretaría, que nosotros estamos para ayudarlo, y bueno, y si le falta algún compañero o algo, es todo cuestión de ir armando, si llegan ahí de ese día uno que está solo, bueno, y quiere acercarse gente, para compartir la piragua o algo, también lo vamos a estar esperando. No, yo creo que ya fue todo dicho, les agradezco a todos, a todos los medios la participación, y la posibilidad de comentarle, tanto las actividades que hicieron, de difusión que se hicieron en Cosquín y Carlos Paz, como la actividad de este domingo, de la travesía en Cayaca. Así que, muchas gracias a todos. Fue una producción de Gigacom.